Tito Fue mi secretario de planeación cuando fuimos gobernador y lo que él dijo fue muy cierto a pesar que fuimos gobernador durante 8 meses sentamos las bases de un modelo que hoy replica toda Colombia cuando llegamos en el 2003 a la gobernación no había una gota de agua potable en todo el departamento del Atlántico se morían 15 y 20 niños todos los meses porque consumían agua que no era potable y con Tito diseñamos un plan que reitero, se replica por toda Colombia identificamos que el problema era la regionalización de los acueductos no era factible, no era viable que un municipio como Tubará por sí solo pudiese administrar su acueducto porque su equipo administrativo iba a ser tan costoso que las tarifas al final iban a ser muy altas para el que iba a pagar el agua entonces lo que nos ideamos con Tito nuestro secretario de planeación fue hacer acueductos regionales el acueducto de la costa norte por ejemplo, juntamos a Puerto Colombia a Tubará, a Piojó y a Uciacurí en un solo acueducto regional lo mismo hicimos con el centro del departamento del Atlántico unimos 4, 5, 6 municipios en un solo acueducto regional y otro en el sur y otro en el suroeste total, el modelo funcionó y hoy en Bogotá aplauden al anterior gobernador por supuesto al doctor Carlos Rubado Noriega porque fue el que lo puso en marcha pero eso fue producto de que este joven que está acá que hoy es rector de esta universidad pudo planear al lado de nosotros lo que era el agua potable de todo el departamento del Atlántico y que hoy no se muera un solo niño de gastroenteritis en el departamento del Atlántico yo creo que doctor Tito, un aplauso para usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!